Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Los manifestantes de hoy negaron su participación en los actos vandálicos que generaron una serie de destrozos el pasado lunes en diversas oficinas de la Secretaría de Educación, pero recalcaron que solicitarán el apoyo de la CENTE para iniciar movilizaciones en todo el estado hasta que el problema sea resuelto. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La Secretaría de Educación de Michoacán deberá conformar un grupo multidisciplinario o contratar un despacho externo para que solucione el problema de la duplicidad de plazas, recalcó Sarbelio Molina Vélez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Para conformar a un grupo multidisciplinario o contratar a un despacho externo para que sin ninguna liga con los institucionales, con la coordinadora, con el grupo A, con el grupo B, pudiera hacer una revisión puntual y aquellos que su trámite fue legal hay que darle para adelante y los que no, pues que les paguen hasta donde trabajaron y a partir de ahí que les retiren la plaza. El diputado local consideró necesaria también la intervención de la Procuraduría de Justicia del Estado en un problema que con los destrozos generados en la Secretaría de Educación dejó en claro que se están tocando muchos intereses con la búsqueda del ordenamiento del sector educativo. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Autoridades de la Universidad Michoacana develaron este martes el logotipo que engalanará durante dos años los eventos conmemorativos del centenario de la máxima casa de estudios del Estado. En un evento encabezado por el rector Nicolaita Medardo Serna González, se realizó la firma de derecho de propiedad del logotipo diseñado por Raúl Alberto Elizondo, cuyas características principales es el logo de la universidad enmarcado por uno de los ceros del 100 que fue elaborado en un color dorado. La Universidad Michoacana fue fundada el 15 de octubre de 1517 por Pascual Ortiz Rubio y aunque su centenario es en dos años con tres meses, el pasado 6 de mayo iniciaron los trabajos para el festejo con la instauración del Comité del Centenario y para lo cual también se abrió ya una cuenta bancaria en la que todos los nicolaitas y población en general podrían realizar una aportación para este fin. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. A pesar de que el retraso del gobierno del Estado en el pago a proveedores ha originado que empresarios se atrasen en sus aportaciones al Infonavit, en Michoacán la recaudación supera el 96% por encima de la media nacional. En reconocimiento a los patrones michoacanos que pagan de manera oportuna sus aportaciones y amortizaciones durante los últimos 10 bimestres, a pesar de las adversidades económicas del Estado, el Infonavit entregó distintivos en empresas de 10 en un evento encabezado por el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero. En el marco de este evento, Fernando Diarte Martínez, subdirector de recaudación fiscal del Infonavit, destacó que el instituto ha recaudado 1.300 millones de pesos, de los cuales ha devuelto 1.050 millones, ya que además de otorgar créditos, regresa a pensionados sus ahorros, por lo que si fuera Afore, sería lo más grande en el mundo, dado que supera el Afore 21 y actualmente es la tercera autoridad fiscal de México después del SAT, el IMSS. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Los actos vandálicos realizados por un grupo de trabajadores en la Secretaría de Educación el pasado lunes son muestra de que Michoacán es un Estado anárquico e inseguro donde nadie es capaz de poner orden, recalcó Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad. Michoacán se sigue configurando como un Estado anárquico y como un Estado inseguro en donde nadie es capaz de poder aplicar la ley para poner orden, para generar una convivencia civilizada. Lo que estamos presenciando es justamente esta disputa de intereses, en donde lo único que se están disputando son los recursos. Además de destacar que en breve iniciará el PAN el trabajo para la renovación de las dirigencias estatal y federal, Miguel Ángel Chávez informó que del 6 al 13 de julio se realizarán visitas en las diferentes regiones del Estado con el propósito de identificar errores, fallas, omisiones y la participación del PAN en todas y cada una de las campañas municipales, digitales y a la gobernatura para entregar un informe detallado de lo que fue el trabajo realizado por el PAN en el proceso electoral de 2015. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.